¿Qué es Aprendo en Casa? Espero que ustedes también. No te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de matemáticas. Es por eso que hoy nos acompaña Xiomara de Calderón. Xiomara, bienvenida. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la parábola. Y vamos a trabajar sobre la construcción de la parábola. Y eso lo vamos a hacer con dobleces de papel. Y aquí, como ven, tenemos nuestra hojita de papel bol, tamaño oficio, para la cual nos va a servir para construir nuestra parábola. Ok, perfecto. Entonces, lo que necesitamos es una hoja. Necesitamos una hoja de papel, nuestras reglas y nuestros marcadores. Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer exactamente en esa hoja para llegar a ver el tema de la parábola? Muy bien, vamos a construir la parábola en base a dobleces. Y para eso tenemos nuestra hoja y vamos a medir del lado más largo de nuestra hoja, del borde de la hoja hacia adentro, 4 centímetros. Muy bien, entonces vamos a medir nuestros 4 centímetros por acá. Y luego otros 4 centímetros en esta otra parte. Es decir, hacer de cuenta que nuestra hoja va a estar parada, por decirlo así. Correcto, sí. Y vamos a trazar nuestra línea recta. Uniendo los dos puntos. Uniendo los dos puntos. Tiene que ser del borde de un lado hasta el otro borde. Sí, completar nuestra hoja. ¿Verdad? Y ya que tenemos nosotros nuestra hoja acá, con nuestra línea recta, vamos a medir, calculando que sea al centro, vamos a colocar un punto. Vamos a colocar... Calculando el centro de nuestra... De nuestra hoja. De nuestra hoja. Sí. Y ese punto, a ese punto le llamaremos nosotros foco. Y vamos a hacer dobleces del borde de nuestra hoja hacia el punto. Que el borde de la hoja pase por el punto. Y vamos a remarcar nuestro doble. Vamos a desdoblar nuestra hoja. Y vamos a marcar nuestro doblez con nuestro marcador. Cada doblez que vayamos haciendo lo tenemos que marcar con el marcador. Sí, así es. Y vamos a ir utilizando nuestro punto de apoyo. Y vamos a ir cambiando nosotros, pero siempre tiene que pasar nuestro borde por nuestro foco. Lo hacemos de esta manera. O sea, cada línea va a ser nuestro... Partiendo de ahí vamos a empezar el siguiente doblez. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Vamos a ir cambiando. Vamos a hacer varios dobleces y vamos a marcar varias veces nuestros dobleces. Y podemos ir cambiando de esta manera. Y siempre te das cuenta que pasamos por el foco. Ajá. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿verdad? Nuestro borde siempre va a pasar por el foco. Hacemos nuestro doblez. Volvemos a remarcar con nuestro marcador. Siempre utilizando los dos lados de nuestro foco. Siempre utilizando los dos lados de nuestro foco. Correcto. Y entonces vemos que cambiamos nuestro punto de apoyo. Y siempre va a pasar por el foco. Y ese movimiento es importante. Que siempre pase el doblez por el foco, ¿verdad? Siempre pase por el foco. Eso es lo importante para que podamos realizar nuestra parábola. Y eso vamos a seguir haciendo nuestros dobleces. Y nuestra parábola nos va a quedar de esta manera. ¿Sí? Con nuestros dobleces. Y podemos ver, hicimos todos nuestros dobleces. Y aquí tenemos la forma de nuestra parábola. ¿Sí? Y tenemos este punto que le dijimos que llamábamos foco. Y aproximadamente, ¿cuántas líneas deberíamos de realizar de cada lado de nuestro foco? Para que nos quede bien la parábola. Podemos hacer varios dobleces, ¿verdad? Acá trabajé yo hasta siete dobleces. Pero podemos hacer muchos más dobleces, ¿verdad? Lo importante es de que con cada doblez se nos forme acá nuestra parábola. Y que siempre tengamos nosotros nuestro foco. Entonces, dijimos que este punto le llamamos nosotros foco. Y lo vamos a representar con una F. Y podemos también trazar acá un punto en nuestra parábola. Y vamos a trazar una línea para unir el foco con nuestro punto. Y a este punto le vamos a llamar punto R. Y trazamos nuestra línea. Punte A. Y acá tenemos nosotros un punto R. Esta es la línea focal. Y a esta le llamamos nosotros directriz. Vamos a colocar una línea perpendicular a la directriz. Del punto R a la directriz. Colocamos nuestra línea recta. Y a este punto que va a llegar acá en la directriz le vamos a llamar punto Q. Y vean que lo importante acá de nuestra parábola es que la medida que tenemos acá del punto F al punto R y del punto R al punto Q es la misma medida, ¿verdad? Eso concluimos nosotros, ¿verdad? Que cualquier punto que trazemos del foco hacia nuestra parábola va a ser la misma medida del punto hacia la directriz. Y eso va a ser prueba de que sí estuvo bien realizada nuestro esquema, nuestra parábola. Correcto. Eso es muy importante. Pero también tenemos otras partes importantes de nuestra parábola. La otra parte importante es que acá, este punto que está acá, se le llama vértice, ¿sí? Y entonces también podemos medir nosotros cuánto mide del foco hacia el vértice. Y tenemos acá nosotros nuestra recta. Y podemos también comparar del vértice hacia la directriz. Y podemos ver que también es la misma medida. Y eso también es muy importante para la construcción de nuestra parábola. Sí, pues lo importante que es comprobar también lo que se realizó, ¿verdad? Porque basado en lo que usted dice, con la regla poder medir tanto el foco con la directriz y el punto R. Y de igual manera, pues con el vértice podemos llegar a concluir que sí hicimos bien las medidas y nos quedó muy bien nuestra parábola. Y también podemos ver, también podemos medir esta línea focal, que se le llama línea focal porque es la línea que pasa por el foco, ¿verdad? Entonces podemos medir nosotros esta línea acá y luego comparar con la medida que tenemos del foco al vértice. Y podemos ver que el del foco al vértice mide la cuarta parte de lo que mide nuestra línea focal. Y entonces acá terminamos nosotros nuestra parábola con los dobleces de papel, pero también podemos verlo en el plano cartesiano. Y como vemos ahora en el plano cartesiano, nuestra parábola abre sobre la horizontal, ¿sí? Y entonces vemos que aquí en la horizontal abre hacia nuestro lado derecho, que tenemos acá, ¿verdad? Nuestro lado derecho, y entonces la ecuación que se presenta es esto. Y al cuadrado es igual a 4 por P por X. Y tenemos este otro plano cartesiano, y siempre sobre la horizontal, lo único que ahora como vemos abre hacia nuestro lado izquierdo, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestra parábola. Y la ecuación para esta parábola sería esta. Y al cuadrado es igual a menos 4 por P por X. ¿Verdad? Y de igual manera nuestros planos cartesianos se diferencian por el signo, ¿verdad? Negativo y positivo. Correcto, así es, porque sabemos que nosotros tenemos nuestro plano cartesiano y todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Por eso son los signos en nuestras parábolas. Pero también la parábola la podemos ver que se aplica en la vida cotidiana. Como por ejemplo, en esta forma es como los focos de los automóviles. Y en las cilindras de los vehículos, la bombilla la deben de colocar en el foco para que refleje una mejor luz, para que podamos tener una mejor luz. Por eso es la aplicación en la vida cotidiana. En los vehículos lo podemos ver o en las lámparas que utilizamos para alumbrar. Sí, pues, y ahí se puede identificar perfectamente la parábola, ¿verdad? Porque como usted dice, la luz, por decirlo así, se coloca en nuestra recta foco, ¿verdad? En el foco. Y es ahí donde se puede alumbrar y reflejar y poner en práctica la parábola en la vida cotidiana, ¿verdad? Correcto, así es. Perfecto, Xiomara, pues, muchísimas gracias por su tiempo y por ese tema tan interesante. Ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene. Ustedes en casa recuerden lavarse las manos constantemente. Traten de siempre poner en práctica todo lo aprendido dentro del programa. Es así como llegamos al final del segmento de matemáticas. Y no le cambia porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Expresión Artística Bienvenidos al segmento de Expresión Artística. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Manolo Cruz para seguirnos enseñando un poco más sobre educación musical. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Pues, continuando un poquito con el aprendizaje, con la marimba, que mencionábamos anteriormente, la versatilidad y todo, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando te menciona la marimba? Pues, se me viene a la mente como tal vez una reunión familiar. Exactamente. Principalmente domingo. Un domingo. Ajá. Y terminaría de complementar yo diciendo tal vez el caldito de res, ¿verdad? Es lo que se conoce como una marimba orquesta o la de la pachanga. Donde vamos a estar escuchando una cumbia, un bolero, un cha-cha-cha, entonces... Entonces, es para la fiesta. Pero también existe el término marimba de concierto. Ajá. Que tal cual, tal cual, como vamos a un teatro, estar en una audiencia, a sentarnos a escuchar a la orquesta sinfónica, se aplica lo mismo para ir a escuchar una marimba de concierto. Dicho esto, el repertorio también no es tan popular o comercial, sino que es repertorio un poco más académico. A veces se le dice música clásica, pero cuando le decimos así, para que sepan, nos referimos a un periodo de la música. Entonces, para decirlo bien, es música académica, lo podemos mencionar, ¿verdad? Entonces, hay una pieza muy linda, bueno, originalmente fue escrita para piano. Ajá. Lleva por nombre Fiesta de Pájaros. Y fíjate que la pieza lo dice, o sea, el nombre tiene mucho que ver con lo que vas a escuchar, porque se siente como que estuviera un montón de pájaros revoloteando y hablando al mismo tiempo. Ajá. Y el compositor es un gran músico guatemalteco, acreedor de las palmas académicas, que su nombre es Jesús Castillo. Entonces, me encanta esta pieza, fue una de las primeras que aprendí de música académica en Guatemala. Entonces, necesitaría tu ayuda para que en estas teclas de acá vas a hacer esto. Solamente esta. Sí. Entonces, ¿me mueve? Eso. Entonces, el juego, se van a dar cuenta que pareciera como que fueran pájaros también. Mientras tú lo haces, yo voy a darle para abajo aquí. Y... Se queda así. Eso que estabas haciendo se llama disonancia. Da bastante tensión a lo que se está provocando con el sonido. Ajá. Después, esta pieza es lo que se le conoce como un vals capricho español. Y el capricho, fíjense que la música como está escrita en lenguaje italiano, el capricho significa un poquito de fuerza o rigoroso. Es un vals que vamos a tres cuartos y diría un, dos, tres, un, dos, tres. Pam, pam, para, para. Y el pájaro se sale, Solito. Sí. Entonces, vieran, la música académica lograba apreciar a la marimba. Porque la marimba es una orquesta en miniatura. Sí. Tenemos aquí tres, esta es una marimba tenor, tres registros. Piccolo segundo, tíxilo segundo y bajo de tenor. Entonces, con los tres registros, podríamos decirlo, imaginémonos una orquesta, los violines, violas y celos. Sí. Que son tres voces distintas, ¿verdad? Los bajos de la marimba serían el contrabajo, o los que están hasta atrás. Ajá. Parte de los pícolos aquí serían las flautas transversas o los cadinetes tocando en otros. Entonces, es un concepto bastante complejo, pero bien chulo a la hora de que se entiende. Ajá. Pues, porque si logramos empezar a diferenciar cada uno de los sonidos, estas son cuestiones de que no hay que ser músico para hacerlo. Escuchando en casa, ponemos una canción. Ah, va, ahora ya sé cuál es el do, ¿verdad? Sí. Tres, dos, buscamos y agarramos de referencia. Ah, esta canción suena así. Ah, hasta que, mirámos que suena como igual. Ah, podemos ver, esta es la tonalidad. Ejercicios que pueden practicar en cualquier lugar. Van en el carro y escuchan una bocina. Cuando llegan a su casa, buscan el do, recuerdan de la bocina, y hasta que lo encuentren, ahí pues, ah, esta era la nota, ¿verdad? Es una referencia para tener y buscar un poquito los sonidos, las tonalidades, ¿verdad? Sí. Eso es lo bonito también de la marimba, ¿verdad, profe? Que podemos ir experimentando. Total. No solo debemos tocar una canción que se nos ocurra o a propósito, sino que podemos ir experimentando y buscando, pues, diferentes notas nosotros mismos. Exactamente. Me encanta ese tipo de versalidad y lo pusiste en las mejores palabras porque es dependiente de lo que nosotros querramos. ¿Qué? ¿Qué nos gusta escuchar? ¿El rock? Pues, ok. Nos vamos a ir con el rock, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo las primeras de rock, los Power Rangers, que eran su performa, ¿verdad? Entonces, y suena re bien, ¿verdad? O Metallica Marima, entonces, que era como... Entonces, ya saben, no hay excusa, cualquier tipo de música, aquí está su servidora, que es nuestra también, ¿verdad? Sí. Y eso es lo bonito de la música y del arte en general, de que no hay reglas y nosotros podemos ir experimentando y no hacerlo nosotros solos, pues, esto es una actividad que podemos hacer en familia. Exactamente. Ya los tips están dados, saben cómo buscarlos y realmente espero que sea de mucha ayuda los pequeños consejos para ir buscando soniditos también en la calle. Es como parte de un juego, ¿verdad? Si lo convertimos en un juego, dice, dijo, ahí estoy una vez, busquen trabajo en el que seas feliz, aquí nunca tendrás que trabajar en tu vida. En realidad, no lo veo tan como trabajo así, pero es disfrutar lo que haces. Y también los motivamos a todos en casa a que compartan su música como el profe lo hizo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, profe, por haber estado con nosotros. Ahora lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Por supuesto, muchas gracias. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. Pero lo más importante, recuerden que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguaje y es por eso que hoy nos acompaña Iris Arreaga. Iris, bienvenida. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué tal, André? Hola, ya en casa también. Pues hoy vamos a ver causa y efecto. Claro, es que todo en la vida tiene su causa y su efecto, ¿verdad? Exacto. Y esto se refiere también a la acción y reacción. Que si se dan cuenta, tanto ustedes allá en casa como tú también acá ande, pues son diferentes momentos y diferentes situaciones en las que interfieren pues muchas cosas, así como el lugar, el modo o el momento, que era algo que había mencionado con anterioridad. ¿Qué se te viene a ti a la mente con esto? Bueno, se me viene a la mente el poder identificar muchas veces en palabras, en textos, en oraciones, el que pues todo puede tener un lugar, un modo, un momento, ¿verdad? Y que al momento de conjugar, por ejemplo, algunas palabras, pues puede ir cambiando la causa y el efecto, ¿verdad? Entonces, esa combinación de ambos aspectos creo que son importantes dentro de la comunicación en el lenguaje, ¿verdad? Exacto, y es importante que se puedan saber determinar. Chicos allá en casa, yo siempre les he dicho que pueden utilizar cualquier tipo de texto y que dentro de estos textos puedan ver qué es lo que están leyendo. Un ejemplo, vamos a hablar de un titular, si hablamos de la deforestación, que la deforestación está grave en Petén, ese es un ejemplo. Por lo tanto, estamos diciendo que la deforestación es la causa. Ahora bien, ¿qué efecto le podrías encontrar a esta causa? Bueno, principalmente, pues a los animales que viven en ese sector, ¿verdad? También, pues, de cierta manera nos va dejando con menos oxígeno también porque esa falta de recursos, pues nos afecta y también a las personas que viven cerca de ahí que posiblemente vivían gracias a esos bosques, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar varios efectos, en este caso negativos, ¿verdad? que afectan mucho a la población, a los animales y a la tierra en general, ¿verdad? En esto que acabas de decir, lo dijiste como el párrafo por decirlo, pero has mencionado más de un efecto. Y allá en casa es importante que se den cuenta de lo siguiente. Al decir la causa, habíamos dicho que era la deforestación. Y dentro de los efectos, estos entonces ya se van a señalar como B1, B2, B3, conforme se vayan dando, como se van escribiendo, aunque en este caso se lo mencionamos. Es importante, Andrea, determinar si este efecto sí es como que recurrente a la causa, porque en ocasiones te comento que no sucede así. Hay algunos efectos que no son directos de esta causa y allá en casa también deben de tener mucho cuidado porque entonces se dan estos efectos causales erróneos y es entonces donde se puede perder un poco lo que se está trabajando. Entonces, para que podamos tener en cuenta esto. Y es entonces por eso se dice acción-reacción porque estamos hablando de causa-efecto. ¿Cuál sería acción-reacción? Bueno, en este caso pues como todo en la vida después de una acción existe una reacción, ¿verdad? Y el simple hecho de, por ejemplo, cuando uno lo asustan pues está la acción del susto y la reacción de uno pues es asustarse, ¿verdad? Entonces, igual pasa en la comunicación donde pues toda acción tiene una reacción. Exacto, y dentro de esto también podríamos involucrar el hecho de que si no hablamos correctamente de la misma manera la reacción que vamos a obtener no sería la misma. Y en el caso de ustedes que les estaba diciendo que podían hacer este ejercicio pues también el poder verificar aquellas palabras claves que vengan y nos hagan como que ese eco, ese eco de que existe y sí nos da esa acción pero si esa reacción no es dada a esta acción entonces ¿a qué puede ser? en un texto puedes encontrar más de una causa como más de un efecto a esa causa y aquí se dan también los niveles de lectura tanto literal como inferencial. Y también pues es importante el como usted dice identificar, ¿verdad? Que muchas veces los efectos pues no provienen de la misma causa, ¿verdad? Exacto. Entonces, saber restablecer bien de qué reacción, o sea, de qué acción esa es la reacción que estamos viendo, ¿verdad? Para poder ir por ahí entendiendo mejor el texto y saber exactamente de dónde proviene todo, ¿verdad? Exacto, eso es lo importante, saber determinar, analizar la información que tenemos en las manos no significa simplemente ah, si voy a sacar lo más importante son esas tres primeras líneas y que se quede allí, sino que también es podernos dar cuenta de que hay muchas situaciones que se pueden, que pueden provenir de esa, ¿verdad? Y dentro de esto también sirve el ejemplo ese de buscar el lugar, buscar el modo y buscar el momento. ¿cómo sería de buscar el lugar? Bueno, el lugar, supongamos que estamos hablando en un texto, en una oración, en un párrafo, por decirlo así, pues determinar en dónde se está realizando dicha acción. Exacto, agarrando de nuevo el ejemplo que habíamos dicho de la desforestación en Petén, ahí lo estamos diciendo de manera implícita, ¿verdad? O sea, que sí está ahí, pero de manera explícita sería, si no está, buscar realmente dónde, dónde se encuentra dependiendo el contexto. Ahora, si lo decimos desde el modo. Modo podría ser la forma en que sucedió la acción, ¿verdad? Si fue, por ahí, puede ser, supongamos agresivamente, pasivamente, ¿verdad? Y ahí ya estamos explicando en realidad el modo. Exacto, desde ahí, qué tanto es la gravedad o qué gravedad no puede existir dentro del mismo, ¿verdad? Porque a la larga algo puede ser muy sencillo o superficial, como aquello que es más profundo y es grave. ¿Y en el momento? El momento podría ser determinar el tiempo, se podría decir también, ¿verdad? El momento, pues puede ser en qué mes, en qué mes está sucediendo, en qué tiempos, ¿verdad? Cómo estamos nosotros como guatemaltecos viviendo esos momentos y en ese preciso lapso de tiempo pasó determinada acción. Entonces, pues, el momento lo podríamos describir de esa manera. Exacto, y que también se va dando a la secuencia, ¿verdad? antes, durante o después. Si fue ayer, si es hoy o posiblemente un evento que podrá ser dentro de unos días. Ahí tienes mucha razón y que va anudado a que cuando escribo, porque no es solo cuando leo, sino que también cuando escribo, de qué manera lo quiero dar a conocer y buscar las palabras pertinentes para cada uno de esos casos. Claro, y lo importante es poder, al momento, si estamos leyendo, identificar estos tres aspectos, ¿verdad? Y si lo estamos escribiendo, tomar en cuenta estos tres aspectos para que podamos entender y esta combinación nos pueda servir para poder expresarnos de mejor manera y llegar a transmitir ese mensaje que queremos llegar a transmitir, ¿verdad? Exacto, y si hacen trabajos grandes de investigación que tú estás haciendo ahora en casa porque me imagino que ahora que tenemos un poquito de tiempo dentro de todo esto de las sesiones, lo que se te ha podido dar, lo que has podido ver en redes sociales y en diferentes fuentes bibliográficas, pues también el poder verificar cómo se da todo esto y luego, como te estaba diciendo, si es un trabajo de investigación, el poder llegar a conclusiones porque es importante poderlo hacer después de hacer todo este ejercicio. Definitivamente, Iris, pues ahí está, todos en casa, pues pueden poner en práctica estos temas, es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y recuerden que Guatemala no se detiene. Ciencias Naturales Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el profesor Josué Lemus para enseñarnos unos experimentos bastante divertidos, profe, bienvenido, cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? El día de hoy vamos a aprender lo que es la batería de limones caseras. Ajá. ¿Te imaginarás que es una batería de limones caseras? Pues, por el nombre se me ocurre que tal vez vamos a obtener algún tipo de energía por los limones. Exacto, la energía bioquímica que trae la naturaleza. Ajá. Y dentro de esto vamos a utilizar los siguientes materiales, una luz LED, dos naranjas o también lo pueden utilizar con limones. Ajá. Una pinza eléctrica que es para poder amarrar bien los cables, una moneda, cables y dos clavos galvanizados. Ajá. Ok, iniciamos. Iniciamos, profe. Profe, pero tal vez también es bastante importante recordarles a todos en casa que este es un experimento que pueden hacer con la ayuda de sus papás o de sus hermanos mayores. Exacto, eso lo pueden hacer ellos con sus papás o sus mamás o hermanos mayores porque aquí sí van a utilizar lo que son clavos, pinzas y alambres que a veces puede ser cortada o nos podemos lastimar con el clavo. Iniciamos con primero los dos limones aquí los tenemos miren chicos sí si tienen cuaderno y lápiz en su casa para anotar los ingredientes es súper que mejor chicos para que ustedes lo puedan realizar tranquilamente en sus casas también los dos limones iniciamos con los dos clavos los dos clavos te imaginarás ¿dónde crees que van los clavos? Creo que los vamos a meter en los limones exacto van metidos en los limones ojo muchas veces vienen y lo comentemos un error de poder meter los clavos los clavos no van ni acá no van ni acá sino va aquí en medio en medio del limón o en medio de la naranja metemos tranquilamente el clavo miren chicos y tienen que tener dos centímetros para poder poder venir y amarrar lo que es el cable tenemos el primer limón ¿quieres intentarlo? quiero intentarlo entonces tomo el limón y lo pongo en la parte de acá exacto y que me queden dos centímetros justo ahí aproximadamente exacto muy bien muy bien ahora que continuamos creo que podríamos continuar poniendo los cables exacto tenemos ya nuestros cables acá miren chicos puede ser blanco puede ser negro puede ser paralelo la cuestión que los cables no estén quemados para que nuestro experimento sí pueda funcionar vamos con el primer limón aquí usted lo puede trabajar con las pinzas por eso les puse los ingredientes una pinza eléctrica para poder amarrarlo pero si tú no quieres utilizar una pinza tranquilamente con tus dedos puede separar los alambres miren y meterlos al clavo tranquilamente perfecto y le damos vueltas al alambre que quede bien ajustado bien ajustado exactamente ven y ahí vamos y quedó y ya está ahora quieres intentarlo con el otro sí entonces el primer paso era tomar los cables y separarlos por la mitad exacto ahora que lo tengo a la mitad tomo el limón el clavo y los tengo que prensar hasta que quede súper firme exacto y listo profe estamos ahora seguimos con la moneda la moneda nos va a servir uniendo las dos bases esto no lo voy a prensar tranquilamente lo vengo lo unifico para que es esto solo para reportar si hay energía o no hay energía ajá y a la vez poder limpiar los cables ajá al momento de unir con la luz LED vamos limpiando vamos limpiando los cables porque a veces los cables tienen un proceso no estándar dentro del área de limpieza o tienen mucho tiempo el cable y entra polvo ok ahora que sigue ahora vamos a conectar el LED ahora vamos a conectar los LED ahí vamos también que hay que prensarlo firmemente para que esto funcione ¿verdad profe? exacto ya tenemos uno y ahora vamos por el segundo vamos muy bien ya teniendo todo listo ahora lo que vamos a hacer es unirlo para que nos dé la luz ajá ahora mire chicos uniéndolos así ¿verdad? nos dan ya la luz si profe puede ver super bien ok ahora van a decir ¿cómo lo voy a apagar? solo simplemente lo separamos y la luz ya no da profe ¿y a qué se debe esto? porque yo sabía que necesitamos de un lado una carga positiva y una carga negativa pero ahora con los limones ¿cómo podemos identificar eso? lo identificamos simple y sencillamente con los números de átomos el átomo el limón tiene parte negativa y tiene parte positiva entonces ya viene el limón y ya comienza a bonificar qué lado va a ser lo positivo y cuál lado puede ser negativo entonces de este lado puede ser negativo y de este lado puede ser positivo pero los limones siempre tienen la carga positiva y negativa perfecto profe es increíble de cómo podemos obtener electricidad y tantos datos curiosos a través de la naturaleza muchas gracias profe por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado este experimento que realmente podemos hacerlo tan sencillamente con cosas de la naturaleza y con la ayuda de nuestra familia exacto bueno profe ahora lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos gracias recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos hacerlo constantemente y mantener su lugar de trabajo muy limpio y ordenado también utilizar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario pero lo más importante que Guatemala no se detiene ¿sabías que? la comunidad lingüística Pocomam se encuentra ubicado en tres departamentos del país en el departamento de Guatemala en el municipio de Chinautla y Misco en el departamento de Jalapa en el municipio de San Luis Gilotepeque en el departamento de Escuintla en el municipio de Palin Escuintla La comunidad lingüística Pocomam se caracteriza por sus artesanías arte en piedra y arte en tejidos El bello municipio de San Luis Gilotepeque se conoce como la tierra del cántaro y la piedra de moler ya que en este municipio se elaboran hermosos cántaros y piedras que se utilizan en los hogares del municipio Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas de Guatemala vamos a darle continuidad a nuestro tema de las frases de convivencia por lo que vamos a direccionar una a una las señas iniciemos con Buenos días maestro y compañeros Buenos días como en las frases del inicio que nosotros les hemos brindado anteriormente Buenos es mi palma dominante o mi mano dominante se va a un costado de la frente y sale hacia adelante Buenos días mi dedo índice va a colocarse al costado de la frente y va a hacer una pequeña curva Buenos días maestra es mi letra colocada en C en la mano dominante y la voy a llevar al centro del pecho ejemplificando la figura de una corbata maestra y compañeros voy a cerrar mi mano dominante en puño la golpeo en mi lado derecho del pecho y es la seña de compañero la siguiente Pablo como no tenemos una seña específica para la persona vamos a delitrar el nombre Pablo P-A-B-L-I-O puedes las ambas las manos ambas manos las vamos a colocar en puños vamos a hacer un movimiento de arriba hacia abajo como un muñequeo en un solo movimiento entregarme abrimos manos y las palmas están viendo al cielo vienen hacia mi para hacer la seña de entregar tu solamente señalo con el dedo índice hacia la persona o hacia afuera y tarea es la letra D voy a colocar de izquierda a derecha una línea en movimiento tarea siguiente oración lo urdes voy a deletrear otra vez el nombre debes es mi dedo índice y voy a bajarlo solamente encorvado en mi mano dominante debes pintar siempre ejemplifiquemos todas las tareas que tengamos que escribir pintar leer con una base que va a ser mi mano izquierda de una hoja con la palma hacia arriba debes pintar el círculo solamente lo voy a dibujar con mi dedo índice en el frente de color como aprendimos anteriormente colores paso el dedo índice sobre los labios después hago dos movimientos con mis manos abiertas y las palmas hacia atrás perdón hacia atrás color amarillo y amarillo voy a abrir mi mano solamente con el dedo índice y el pulgar puede ejemplificarse una L y lo voy a colocar en mi costado de la cabeza siguiente oración utilicemos la guía aprendo en casa para poder practicar nuestros conocimientos utilicemos la seña con la letra U del abecedario la vamos a reposar en mi mano izquierda en puño y varias veces voy a golpear utilicemos guía mi mano izquierda va a estar posicionada abierta en palmas pero todos los demás dedos están pegados y mi mano dominante lo que va a hacer es jalar esa mano hacia enfrente guía aprendo voy a ejemplificar una boca de pato con mi mano dominante pero esa la llevo en mi frente y el dedo pulgar es el que golpea en la frente para la seña de aprender en casa para voy a llevar mi dedo índice hacia afuera practicar mi dedo índice es el único que está abierto y los demás son cerrados en mi mano izquierda voy a tocar el puño con este dedo índice y voy a hacer movimiento de izquierda a derecha para hacer practicar nuestros es la letra N de derecha a izquierda en este movimiento conocimientos conocimientos solamente es mi mano más o menos dibujará una C completa no del abecedario sino en la forma nada más y lo voy a colocar en mi costado derecho de la cabeza y la última que vamos a aprender hoy es es hora de refaccionar niños tienen 20 minutos es hora esas dos palabras las vamos a ejecutar en una sola seña y es la mano izquierda se va a posicionar en puño frente a mi pecho y solamente voy a golpear con mi dedo índice en la muñeca para la seña de hora refaccionar son las manos en letra R y las voy a mover hacia adentro o hacia afuera refaccionar niños es hombre la seña de hombre mujer hombre lo hago como apretando el bigote en el costado derecho mujer voy a cerrar mi mano pero voy a dejar abierto índice y pulgar y voy a hacer el movimiento de estar pintando labios esa es la seña para mujer y niños voy a colocar mi mano curveada a manera de que yo esté ejemplificando el movimiento de tocar la cabeza de un niño pero lo voy a hacer frente a mi cintura y vamos a hacer varios movimientos en tipo brinco de sapo hacia afuera y tienen es el pulgar el que golpea con los demás dedos cerrados en mi costado derecho del pecho 20 minutos los números que aprendimos anteriormente el 2 y el 0 y minutos vamos a regresar al movimiento inicial de hora solo que ahora vamos a tener las dos manos pegadas con los puños pero abre el dedo índice y se va a mover como las agujas del reloj para dar la seña de minutos recapitulemos todo lo que hemos aprendido hoy en diferentes palabras buenos días maestra y compañero Pablo puedes entregarme tu tarea lo urdes debes pintar el círculo de color amarillo utilicemos la guía aprendo en casa para practicar nuestros conocimientos y la última es hora de refaccionar niños tienen 20 minutos esperamos que con estas oraciones ustedes puedan seguir practicando en sus casas y hacer de la lengua de señas un idioma más inclusivo mi nombre es Mauricio Méndez los acompañé en este segmento nos vemos la próxima y recuerden que Guatemala no se detiene educación física saludos chicos estamos en un segmento más de aprende en casa mi nombre es Wenceslao Cos el día de hoy vamos a trabajar sobre él sobre la importancia del esfuerzo físico para el desarrollo muscular pero antes de iniciar los ejercicios vamos a hacer una pequeña entrada en calor para poder estar en óptimas condiciones recuerda que yo estoy utilizando mascarilla porque estoy en la intemperie pero tú en casa puedes trabajar sin mascarilla estamos listos iniciamos vamos a dibujar una línea podemos hacerlo con un lacito o si tenemos tierra una línea en este caso yo coloque unos platos vamos a iniciar moviéndonos al alrededor unas tres veces y después cambiamos poco a poco vamos a ir aumentando nuestra frecuencia cardíaca inicio ahora un pequeño salto hacia atrás hacia el frente hacia atrás pequeños los saltos porque estamos iniciando muy bien ahora vamos a realizar un poquito de payasitos laterales para poder tener todo nuestro cuerpo en movimiento cuando terminamos estos empiezo con rotación de tren superior despacio bien hecho tomo suficiente aire por la nariz y lo saco por la boca parte baja para nuestro primer ejercicio vamos a utilizar una mochila todos tenemos en casa una mochila podemos colocar ropa o algo que nos pueda hacer un poquito de peso y no la vamos a colocar ya colocada la mochila vamos a realizar 10 sentadillas no profundas sino que a la mitad mantengo siempre mi espalda recta en ningún momento mi inquilino alza el frente sino que simplemente son las rodillas las que realizan el mayor esfuerzo en este ejercicio listos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hice 10 descanso 30 segundos y me paso hacia el otro lado y lo mismo entonces el ejercicio quedaría de la siguiente manera le vamos a dar un poquito ahora de intensidad al trabajo 1 2 espalda recta 3 4 5 6 7 8 9 y 10 salto descanso siempre entre cada serie y ahora la misma mochila me va a servir para realizar el siguiente trabajo voy a separar separar y juntar piernas pero cuando separo piernas la mochila va al frente cuando junto piernas la mochila va pegada a mi cuerpo entonces en este ejercicio estamos trabajando tanto tren superior como inferior estamos listos en esto también son 4 series de 10 repeticiones con descanso entre cada serie listos iniciamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora lo trabajo hacia el otro lado y recuerda siempre si la mochila la tengo pegada al cuerpo mis piernas van juntas si la mochila está separada con los brazos extendidos no hacia arriba no hacia abajo sino que recto listos contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien de estas series a ti te quedan hacer dos más en casa recuerda que entre cada serie tienes que descansar un minuto y para el último ejercicio vamos a necesitar una pequeña grada si no tengo grada en casa una cajita si no tengo alguna cajita no importa vamos a utilizar siempre el suelo siempre dibujo una línea y ahora el ejercicio va a ser la mochila hacia arriba regreso hacia atrás y la mochila queda pegada a mi cuerpo con esto concluimos la clase del día de hoy recuerda mantenerte activo siempre después de cada ejercicio descansa un minuto y al final de los ejercicios estiramos un poco para que nuestras pulsaciones estén como cuando iniciamos la actividad física igual en los estiramientos tú puedes contar de 8 a 10 segundos y con esto terminamos la clase del día de hoy recuerda de las indicaciones utilizar constantemente la mascarilla el lavado de manos el distanciamiento social pero sobre todo Guatemala no se detiene nos vemos hasta una próxima matemáticas comunicación y lenguaje educación física ciencias naturales modalidades flexibles expresión artística apoyo psicosocial esto y mucho más en Aprendo en Casa no se detiene